Muy pero muy buenos días, bienvenidos, hoy es sábado 7 de septiembre, el día del amado Arcángel Sartiel, todos los cambios, todos los procesos de cambio nos ayudan, nos colaboran el Arcángel Sartiel y los ángeles del Espíritu Santo, el rayo violeta, por eso hay que encender una velita de color violeta para estos días en donde necesitamos un cambio, necesitamos el cambio de cualquier ciclo que estemos viviendo. Este mes, mes total de los ángeles, de los arcángeles, es la fiesta más grande que celebramos en el año, la fiesta de los arcángeles, por eso septiembre, mes angelical, las personas que nacen un día como hoy 7 de septiembre gozan con la compañía del ángel A.A.I.A., que es el ángel de la perseverancia, cuando estamos listos para continuar, perfecto, pero cuando llegan esos momentos, esos ángeles, bloqueos, comienzan los problemas y decimos, no, no continuamos, no seguimos, pues día del ángel A.A.I.A. y dice, no señores, hay que continuar, la perseverancia, la constancia ante todo, el color es el amarillo y el cuarzo es el circo, los números de suerte para las personas nacidas un 7 de septiembre son los terminados en 19 y 35, un feliz, feliz, feliz cumpleaños para las personas nacidas el día de hoy, que reciban muchas, muchísimas bendiciones espirituales y materiales. ¿Qué les parece? Si les comenzamos a entregar esas maravillosas noticias, ahí nos está autorizando de una vez el Nomo, perfecto, señor Nomo, muchas gracias, vea, él le quiere que lo saludemos desde el comienzo, pues muy buenos días, señor Nomo, aquí está en su casa. Las felicitaciones para los ganadores, los ganadores del día de hoy, todos los sorteos que hubo el día de ayer, hoy los estamos felicitando porque hoy están yendo a cobrar, a cobrar todos estos premios. Sorteo del Dorado de la tarde, número entregado el 3 de septiembre por el Hada del Trébol de las 4 a 0, 0, 12. Y por ahí me estaba escribiendo alguna persona que este número se le entregó a ella en consulta y entonces me decían, Tony, ese número no ha salido, le tenga paciencia, ese número pues lo entregaron los ángeles por algo será. Entonces, pues, pero es que ya llevamos ocho días y vea, salió completico el 0, 0, 12 y con un sorteo grande, el sorteo del Dorado, lo entregó el Hada del Trébol de las 4 hojas. Felicitaciones, vea, el 3 de septiembre lo entrega y sale el viernes. La hormiguita, vea la hormiguita, seguimos con la hormiguita, esta hormiguita toda la semana como nos ha estado trayendo de alegrías. El jueves entrega el 8, 23 porque es el Hada de la Sanación y nos sale el 8, 23 con el sorteo de la hormiguita de noche. Ese es el de noche, el 8, 23. Muchas gracias a la hormiguita, ella está contenta. Chontico noche, 8, 35, 8, 35 entregado por adivine quién. Sí, señores, Rich, el gnomo de la riqueza. 4 de septiembre, el gnomo de la riqueza entrega los horóscopos el día miércoles, miércoles, miércoles. Es que hay que tener bien presente la técnica, ¿no? Yo cojo los números del gnomo Rich, o los que tienen la costumbre de jugar única y exclusivamente los números de los horóscopos del domingo. El Hada y el gnomo del domingo sí que han traído todos los gnomos y las hadas, pero en especial nosotros vamos armonizando y vamos familiarizándonos con una Hada o un gnomo en especial. Continuamos la antioqueñita, número entre, mira, hablando del gnomo de los domingos. Aquí lo tenemos, 7, 57, 57, 57. Recuerda que les he dicho que estos sorteos también están haciendo así, repitiendo la pachita, o sea, no pachita, sino la parejita. Repite parejita, cada oveja con su pareja. Ahora, 57 y 57, así, 63, 63, 25, 25. Aquí lo tenemos en la antioqueñita, el 7, 57, entregado por el gnomo alemán, el de los domingos, el que está muy feliz con nosotros los colombianos. La fantástica, primero, y hablando de él, otra vez, otra vez, el 5, 80 lo entrega este gnomo. Es que los domingos tienen una energía especial. Entonces, si las personas quieren jugar, dicen, no, yo tomo esos números y durante toda la semana estoy jugando con esos números. No solamente de este domingo, sino del domingo anterior y del otro domingo. Entonces, tienen ustedes, para su signo, tienen tres números de cuatro cifras. Así, si ve, poquitos números, pero son efectivos porque están saliendo. No les coloco aquí resultados del 15, del 14, del 10 de agosto, aunque han habido varios números de cuatro cifras y no los coloco porque quiero colocar siempre números recientes. Pero las personas que desean tomar los números, digamos, del gnomo y el hada del domingo, pueden tomar de cuatro domingos, de los cuatro domingos anteriores. Mañana traemos nuevamente los números. Entonces, quitan el primer horóscopo y dejan el último. Entonces, siempre tienen cuatro números de cuatro cifras de su signo y los están jugando. Ahí están las señales. Esa es una muy buena técnica para poder cobrar los premios. Continuamos. Motilón de noche también. Uno noventa y seis. Lo entregó el gnomo de El Bosque. Muchas, muchísimas gracias a este gnomo. Continuamos. El cash tree. Dos setenta y tres. Lo entregó el gnomo banquero. Dos siete tres. El de los jueves. Y estos números son este. Les he colocado estos números para continuar y reforzar la táctica, la técnica, la estrategia que están utilizando muchos compañeros. Y están ganando los premios. Por eso yo les comparto a ustedes esta técnica, que es la de tomar solamente los números de una hada o de un gnomo en especial. La técnica comenzó precisamente con el gnomo y helada del domingo. Y mire, el dorado de la mañana, este número lo entregó el veinticinco. Y solamente estoy colocando de los de ayer porque ese veinticinco trajo muchos resultados también. Y el primero también. Y mire, el dorado de la mañana, Santander, el cero treinta y dos lo entregaron también ese domingo veinticinco para la lotería de Santander. Y para la lotería de Medellín, el nueve noventa, también lo entregó el gnomo alemán el domingo, ese veinticinco. Entonces, si ustedes tienen los números de un solo horóscopo, de un solo gnomo, pues van a la fija, van más a la fija. Porque dicen, bueno, ¿yo cómo hago? Porque son varios los horóscopos, pero no. No, yo solamente me voy familiarizando y voy dando todo mi cariño a una hada en especial. Puede ser el hada del domingo. Es una hada que tiene, es toda hermosa y tiene una simbología de suerte muy grande. Y a la fe que nos la ha demostrado. Si ve que ha salido muy seguido los sorteos, los premios, los aciertos con esta y este gnomo. Entonces hay que continuar. Cogen, por ejemplo, el hada de hoy. La invitada es el hada azul. La característica del hada azul es que los números salen rápido. Tanto así que si no salen el día de hoy, salen mañana domingo o el lunes. Hasta número de cuatro cifras nos entregó el hada azul. Si ven, entonces por los que les gusta el hada azul, les gusta mucho en el valle, en Cali, allá fue donde la bautizaron. El hada azul, yo quiero que, porque un día el hada azul no pudo estar. Entonces, no, nosotros queremos que el hada azul vuelva. Y pues la colocamos nuevamente, la regresamos el sábado anterior, ya que no había podido estar el antes de, el hace dos semanas. La trajimos nuevamente el sábado y de una vez comenzó a darnos bendiciones. Esa es la forma de que nosotros debemos jugar y debemos estar participando. Este veintidós, vea, desde ya comienzo a invitarlos. La gran fiesta del mes de septiembre es los siete arcángeles y la Virgencita María, porque yo no la dejo de lado. Siempre estoy invitando con los arcángeles a la Virgencita María. La tenemos ahí y voy a colocar a mi ángel de la guarda también. Ahí está el salón listo, dispuesto. Mire, ahí están los siete arcángeles en el altar mayor. Están allí en la imagen, en el pendón. Y también están en el altar y está la imagen de la Virgencita Milagrosa. Todos ellos van a estar con los brazos abiertos a esperar nuestra compañía para que nosotros hagamos la oración. Y les pidamos que intercedan por todas nuestras dificultades, a darles nuestros agradecimientos y a pedirles. Está el arcángel de la iluminación, que es Jofiel, el arcángel del amor, que es Chamuel, el arcángel de las buenas noticias y Gabrielito, el de la sanación, el arcángel Rafael, el de la prosperidad, el arcángel Uriel y la transmutación, Satiel. Sellamos, protegemos con el arcángel Miguel, corta y libera todos esos lazos de brujería. Todo aquello que nos han enviado los demás para bloquearnos. La envidia, el egoísmo, las malas intenciones, las malas acciones, todo lo corta el arcángel San Miguel. Y vamos a entregar el segundo número, el segundo magazín. Este magazín viene reforzado. Si en el que estamos trabajando en este momento hemos tenido bendiciones, súper bendiciones. ¿Se imaginan lo que viene todavía? Porque viene con la energía de los arcángeles. Pues qué bueno, el 22 de septiembre es la fecha de los arcángeles. Pues vamos a colocar acá el número del WhatsApp de Mari. 321-458-6694 para que vayan solicitando de una vez su participación. 321-458-6694. Domingo 22 de septiembre, 10 de la mañana en Normandía. La fiesta de los arcángeles. Señor Namo, ahora sí, otra vez. Gracias. Nos quería saludar desde el principio del programa. Pues lo voy a dar. Nosotros lo queremos mucho. Vea, trajo la herradura de la suerte con la hada que protege la herradura. Muy bien, señor Namo. Está afanado. Él quiere que entregamos los números. Listo, vamos a entregar los números, señor Namo. Muchas gracias por la autorización para nuestros hermanitos de Costa Rica, de Puerto Rico, de El Salvador. Que por ahí me escribió alguien de El Salvador. Mire, aquí están los números, el señor de El Salvador. 14, 61, 86, 87 y 88. Nos vamos por los 80. 86, 87 y 88. Son los números re fuertes, re fuertes. Hoy salen para que griten allá, bingo, bingo, el super chance. La Lotería Nacional de Costa Rica. 14, 61, 86, 87 y 88. Qué bonitos números. Un abrazo para mis amigos allá de San José de Costa Rica. Continuamos y damos la bienvenida a la dama azul. Mire, ahí está. Ya trajo caballos y todo. Ella es feliz. ¿Y sabían ustedes que las hadas y los nomos les gusta hacer letrencitas a las crenes de los caballos? Entonces, cuando los caballitos amanecen con trencitas, es porque hay hadas y hay gnomos allá en la finca. Donde ustedes están, allá están las hadas visitándolos. 28, 95 para Aries. Y 2, 50. Fíjense, este 2, 50 ya lo habían entregado. Gracias, dama azul. Ella toda linda, toda hermosa. 65, 03. Y 2, 65 para Tauro. 79, 65 y 5, 41 para Féminis. Hoy sí está haciendo un día bien bonito aquí en Bogotá. En Bogotá. Este programa se emite, se realiza en la ciudad de Bogotá, Colombia, la capital de nuestro bello país. 5, 41. Me estaban preguntando que de dónde es que estamos haciendo el programa. ¿De Bogotá? Desde Bogotá. Desde el altar dorado de Los Ángeles. 34, 73 y 7, 12 para Cáncer. 41, 24 y 4, 60 para Leo. Virgo, 30, 14 y 0, 36. Ya cayó el 0, 39, ahora el 0, 36. El torno del 0, 36. 98, 86 con Pacha en la mitad. Y el 165 para Libra. Escorpio, 23, 61 y 7, 10. Oye, el mejor signo del Zodíaco. 19, 80, y qué numerazo, 19, 87. Y el 4, 87. Ya se repite el 87 otra vez, el 87, el 87. 0, 0, 25. Saludes para Yuzi allá en Pereira. Un abrazo para Yuzi, Yuzi. Para Maricel también allá. Maricel con Z. Un abrazo para ellas. Son todas lindas, son queridas. Siempre están pendientes del programa. Para María aquí en Bogotá también. Un abrazo. Saludos. 5, 30. Vea si 5, 30. El 5, 30 me trae muy buenos recuerdos. Sí, claro. Ese fue uno de los números que yo mismo fui a cobrar. Claro, ese 5, 30 tiene magia. A mí me gusta mucho y sale muy seguido el 5, 30. Continuamos. Acuario, 19, 50. 19, 50, vea, buen número. Y 8, 62 para Acuario. Terminamos con los dos números de Pisces. 25, 28. Señorita Ada, la dama azul. Muchas, muchísimas gracias. Gracias porque nos trajo un número de cuatro cifras esta semana. Amén de los de tres cifras que siempre se reportó. Gracias. Y tiene una hadita pequeñita también que anda en su unicornio. Son seres mágicos que están siempre al lado de ella. Vea, tan linda, tan querida. Muchas, muchísimas gracias. Continuamos haciendo la invitación. Y la invitación este mes es para la fiesta de los arcángeles. Es la gran fiesta. Es la fiesta mayor. Es la fiesta que nosotros los que trabajamos en angeología estamos siempre esperando. Porque tenemos a los siete arcángeles. A los siete. No es ni uno, ni dos, ni tres. Son siete arcángeles. Y además con la Virgencita María. A mí me fascina invitar siempre a la Virgencita para que nos acompañe. Ella es el complemento. Y es la reina de los ángeles. Y da esa energía femenina. Que ayuda bastante a balancear la energía divina. A mí me fascina. Me gusta tener a la Virgencita. A los siete arcángeles. Y atenderlos a ustedes. Ahí, mire. Ahí están los asientos listos. Esperando por ustedes. Para recibir los regalos. Los obsequios de este mes. De una vez les anuncio. La segunda entrega del magazine. El magazine millonario. Es el magazine que trae los mitad. Las casas de apuestas tiemblan cuando vamos a entregar ese magazine. Les da pavor. Les da angustia. Porque saben que tienen que comenzar a entregar cheques. A entregar dinero en efectivo. Se vienen de otros países a cobrar plata aquí. Por algo será. Señor Nomo. Invitamos a su compañero. A su amigo. Al Nomo del Bosque. Muchas gracias. Véalo. Aquí está. Él sí que sabe dónde están los tesoros. Y hoy lo tenemos. Tenemos a la pareja. Esta parejita. De el Nomo del Bosque. Y la Dama Azul. Trae una energía especial. Una energía ganadora. 27, 49 y 0, 37. El 0, 37. Me gusta. Vea. 0, 36 y 0, 37. Ya salió el 0, 39. Ahora toca el 0, 37 también. Le dio como. Venga. Y no dejemos al 36 solo. 89, 18 y el 9, 30. 62, 88 para Géminis. Y 6, 73. Un día en especial el 30 de julio. También es un número. Es un día que me di cuenta mirando los resultados. Sí que salieron ese día números de cuatro cifras. Con los, el horóscopo que se entregó ese día. El 30 de julio. Son días que vienen contenidos en una energía muy fuerte. Entonces tenemos que tener en cuenta nosotros eso. Géminis, 6, 73. Cáncer, 95, 46 y 9, 24. Leo, 53, 36 y 3, 23 para el carro. Virgo, 64, 02 y 4, 14. Libra, 57. Este número está chévere. 57, 17 y para hoy 7, 186 para Libra. Scorpio, 0, 7, 41. Y viene el mejor signo del zodíaco. 3, 0, 3 para Scorpio. Sagitario, Sagitario, 61, 96. Y el 4, 0, 1. Vea el 4, 0, 1. 4, 0, 1. Capricornio, 7, doble pacha. 7, 7, 8, 8, 7, 7, 8, 8. Y el 6, 33. Se fue con las pachas. Capricornio, 7, 7, 8, 8, 3, 3. Muy bien, Acuario, 73, 41. Y otra pacha, 55, 2. 5, 52. Pisces, 53, 36. Casi los números de Pisces salen ganadores siempre. Por algo es, como siempre son los números que entregamos de último. Entonces, el que espera hasta lo último, el que ríe de último, ríe mejor. Y el número 702. Con este número le damos las gracias, señor Nomo. Muy amable, muy querido. Porque él se viene, estaban en reuniones con todo lo que pasó en los incendios. Y en cómo los seres humanos están maltratando a la naturaleza. Pero ellos, vea, sacan un tiempito y aquí están acompañándonos. Como saben que les estamos entregando mucho cariño, mucho amor a ellos. Pues ellos vienen a donde los quieren. Como siempre, ¿no? Uno va donde lo quieren, donde no lo quieren. Pues uno ni le aparece. 7, 0, 2. Señor Nomo, muchas, muchísimas gracias. Por favor, nos cuentan en dónde está el tesoro para ir a reclamar. Nosotros necesitamos para la familia. Señor Nomo, yo veré, mire, señor Rich, nos ha ayudado bastante. Yo quiero que usted también nos dé la manito, nos dé el tesoro, nos dé la forma para poder ganar y rellevar toda esa bendición para la casa. El 7, no, el 7, no, el 22, oye, 7. El 22 de septiembre, el domingo, 10 de la mañana, son los 7 arcángeles, son los 7 arcángeles. Uno para cada día de la semana. Hay más arcángeles, claro que hay muchos más arcángeles, pero nosotros nos familiarizamos con 7, ¿sí? Así como las hadas. Hay muchas, hay millones de hadas, pero nosotros vamos queriendo a una cena especial. Ahí tenemos los 7 arcángeles y la Virgencita María este 22 de septiembre. Por favor, apartan de una vez su participación. El magazine, el magazinito. Todavía no les digo la sorpresa que les tengo, porque les voy a enviar un regalo, súper regalo. Vamos a colocar acá el número del WhatsApp de Mari. 321-458-6694 para que programen su día, para que programen su tiempo, para que programen también el presupuesto para poder participar de este ceremonial que se hace una sola vez en el año. Una sola vez, una sola vez. Entonces, se hace en septiembre. La fiesta original era para San Miguel Arcángel. Así estaba la iglesia, la había colocado. Pero con el tiempo, fueron abriendo para los arcángeles. Entonces, se reunió el 25 de octubre, que era San Rafael. Entonces, lo mandaron para octubre, para septiembre. Gabriel, que era el 24 de marzo, lo mandaron también para septiembre. Entonces, ya no se celebra una fecha especial para San Gabriel, o para Rafael, o para Miguel, sino de la fiesta de los arcángeles. Nosotros reunimos a todos los siete arcángeles y reunimos a la Virgencita María para darles todo el agradecimiento, todo nuestro amor, porque ellos sí que nos ayudan. 321-458-6694. Un abrazo para todos. Se les quiere mucho y mucho es mucho. Chao, chao. Bendiciones. !